Olvida niña que un día me di promesas de amor Entonces yo no sabía de este destino cantor Entonces yo no sabía, perdona este destino cantor Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré Hecho recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré Hecho recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré Cuando recuerdas la zamba que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré Luciano Pereira No llores niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo, mi vida Todo este fuego apagar Tú tienes otro destino ¿Cuál es? Naciste para cantar Ahora Yo voy por otro camino Ya no me puedo olvidar Yo voy por otro camino cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Abrazado a mi guitarra Solo retienzo seré Vos tenés razón, yo me equivoqué No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré Te quiero, te admiro Y como argentino, te amo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias